Kazú sorprende con respuesta al ser cuestionada sobre el Día de Muertos en México. Te tengo una noticia increíble sobre la famosa rapera Kazú y su experiencia en México durante el Día de Muertos. Kazú y Cristian Odal, la popular pareja que recientemente tuvo a su primogénita, han regresado a México en vísperas del Día de Muertos. Esta visita ha llevado a muchas personas a preguntarle a la rapera qué piensa sobre esta festividad, ya que en su país natal, Argentina, también se celebra una versión similar, y su respuesta ha causado revuelo en redes sociales. En una entrevista con Vogue México, donde Kazú y Cristian Odal son las estrellas de la portada de noviembre, la cantante se sinceró sobre sus pensamientos acerca de las tradiciones mexicanas, expresó su aprecio por la celebración del Día de Muertos en México y lo hermosa que encuentra esta tradición. Me encanta estar en el Día de Muertos acá, porque la verdad es que la tradición está bien fuerte y estéticamente es muy bonita. Me encanta porque celebrar la memoria de la gente que extrañamos me parece mágico. Me encanta, me parece una tradición muy bonita, muy valiosa y significativa. Comentó Kazú. La rapera destacó el profundo respeto que siente por la cultura mexicana y sus tradiciones. En su opinión, en México, la celebración del Día de Muertos es mucho más visual y expresiva en comparación con su país natal. Mientras que en Argentina, según su experiencia, la celebración es más íntima y familiar. Con familias colocando un plato de comida y una fotografía de la persona fallecida, en México, toda la ciudad se transforma en un mar de color y recuerdos. Nosotros en Argentina tenemos el Día de los Santos Muertos también, pero es algo un poco más reservado. Alguna familia pone un platito de comida por la noche, la fotografía de la persona, pero aquí es más una celebración, entonces toda la ciudad se viste de Día de Muertos. Explicó Kazú en la entrevista Boug México. La sinceridad de Kazú y su profundo respeto por las tradiciones mexicanas han sido muy aplaudidos en las redes sociales. Muchos internautas han elogiado su actitud respetuosa y su admiración por México, país de origen de su pareja, Cristiano Dahl. En un momento en que las figuras públicas generan controversia por mostrar preferencias por otros países sobre el suyo, Kazú ha demostrado un cariño genuino por México, lo que la ha convertido en una figura admirada y respetada en la escena artística. Kazú y Cristiano Dahl siguen siendo una noticia y continúan cautivando a su audiencia, no solo con su música, sino también con su autenticidad y respeto por las tradiciones mexicanas. El público espera con entusiasmo qué sorpresas les depara a esta pareja en el futuro, sabiendo que su amor y aprecio por México son evidentes. ¡Qué emocionante ser testigo de esta historia de amor y respeto! ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.